... Todo lo que acá se dijo y se ha escrito va a ser expresado en la próxima acta de consejo y los compañeros consejeros lo vamos a tomar. Hay muchas iniciativas importantes, los compañeros han marcado cosas que no estamos haciendo y creo que cuando nosotros hacemos estos análisis nos estamos analizando todo. Nosotros como consejo planteamos la reunión abierta para criticarnos y autocriticarnos y para ver cómo seguimos para adelante. Y evidentemente hay demandas que son importantes pero hay demandas que solo se puede hacer entre todos. Para poner ejemplo, una de las demandas de los compañeros es que FECOTRA esté más en las cooperativas. Que vaya, que nos comamos el asadito. Bueno, ¿es FECOTRA o el presidente de FECOTRA? Si es presidente de FECOTRA, olvídense, no va a estar el CODA. Tenemos casi 80 cooperativas asociadas y tenemos 54 fines de semana. Mi familia se tendría que ir del planeta que yo estuviera en todas las cooperativas. Entonces, como somos varios consejeros... Y el colecterón por el aire. Y el colecterón por el aire. Somos varios consejeros y somos compañeros que cada vez vamos teniendo más responsabilidad. Esta es una construcción colectiva. Es una construcción colectiva. El poder nace del conjunto. Lo dijimos desde la mañana hasta la noche. Y nos tenemos que hacer cargo todos. Uno, digo, los compañeros, para poner ejemplos concretos, los compañeros de La Plata, esta reunión se hace por iniciativa de los compañeros de La Maqueta y también por iniciativa de los compañeros de La Maqueta se organiza una mesa de cooperativas en La Plata. Pero cuando se convocan... No, ahora estamos lazados. Cuando se convocan a las primeras reuniones no vienen todos. Entonces hay un camino por recorrer que es de doble ría, ¿no? De doble compromiso. Tenemos que pedir y tenemos que poner. Así es como se hace grande la federación y así es como tenemos que hacer grande la confederación. Pidiendo y poniendo. Siendo capaces de dar para poder recibir. Yo creo que esto ha sido para nosotros, digamos, y el gallego nos debe estar viendo desde el cielo, ha sido una gran jornada que nos hayamos podido juntar, encontrarnos nuevamente, porque la demanda diaria de la lucha por construir el cooperativismo de trabajo en el marco del conjunto de la economía social y solidaria es una demanda brutal que no la pueden hacer pocas personas. Digamos, hay 30 federaciones en el país, hay, yo creo, alrededor de unos 300 activistas, dirigentes, representantes de cooperativas con mucha capacidad que están luchando todos los días por llevar adelante. Muchísimos compañeros muy valiosos y no están acá presentes porque están haciendo otras cosas. Y todos tenemos que ser parte de esa construcción. Todas y cada una de las cooperativas tiene que poner carne en el asador. Queremos el asado, hay que poner carne en el asador. Mi cooperativa en el año, allá lejos y hace tiempo, 1988, cuando se fundó FECOTRA, en una asamblea tomó la determinación que liberaba a un compañero que iba a ser bancado desde la producción, desde todos nosotros, para que saliera a militar la construcción del cooperativismo de trabajo nacional. Hoy ya el compañero no está. Pero esa decisión que tomó FECOTRA, por la cual no se ha muerto, todavía sigue, la tienen que tomar todas. Tienen que tomar, a ver, al principio será parcialmente, al principio será... Pero tenemos que sacar cuadros que han estado adentro del cooperativismo, que están adentro de la fábrica, que lucharon todos los días, que se cagaron de hambre literalmente y que saben lo que es pelearlas todos los días para salir a pelear lo global. Los nuestros tienen que salir a pelear lo global. Porque si no tenemos que comprar, llame en mano y tenemos que alquilarlo para que hablen el nombre nuestro. Y ese es un desafío fundamental. Que nos lo tenemos que llevar en la cabeza. El Consejo de la Administración se lleva muchas cosas que ustedes han planteado. Pero yo quiero que ustedes también se lleven cosas que planteamos desde el Consejo de la Administración. Y hay dos batallas centrales que vamos a dar en el... que estamos dando y que vamos a dar en el corto plazo. Una es la batalla comunicacional. Por decisión de la Presidenta de la Nación, se hizo una ley de medios en el país y el Parlamento la votó. Y esa ley de medios posibilita que se escuche la voz de todos. No la de los monopolios, no la de los sectores dominantes, no la de las oligarquías. Sino que se pueda escuchar la voz del pueblo. Y la economía social y solidaria somos parte de esa voz del pueblo. Entonces, con el INAH, con Cooperar, con la CNSP, todas las federaciones de cooperativas y de mutuales del país, estamos construyendo un proyecto que se llama Usina de Medio. Que es que haya medios gráficos, medios radiales y medios televisivos de la economía social. Que puedan expresarnos a nosotros. porque la economía del lucro dice que somos buenos muchachos mientras no molestamos, pero jamás emiten una opinión nuestra. Está la paradoja que nosotros ponemos publicidad, las organizaciones de la economía social, ponemos miles y millones de pesos de publicidad en los medios del enemigo. Que nunca nos preguntan a nosotros cómo va a marchar la economía. Y si le pregunta a Broda, a los consejeros, digamos, del enemigo del pueblo. Entonces, es muy sencillo. Tenemos que tener los diarios nuestros, la radio nuestra y la televisión nuestra. Esta reunión acá en la Usina Popular de Negochea no es casual porque nos muestra que en este combate la Usina Popular de Negochea está adelante. Porque la Usina Popular de Negochea ha hecho una radio, ha hecho un canal de televisión, manejado por cooperativas de trabajo y está llevando la fibra óptica a cada hogar de Negochea para que haya telefonía, para que haya internet y para que haya cable y para que haya cable y para que se garantice la voz de los cooperativistas, la voz de la economía soberana. Esa es una lucha que no la podemos dar solos, que la damos todos. Las cooperativas de servicios públicos han desarrollado más de 220 canales de televisión y cuando lo juntemos todos, ya pronto, en 15 días, se va a conformar una gran cooperativa de servicios que va a unir a más de 500 canales de televisión de la economía solidaria. Tenemos más de 400 radios liderados por radio cooperativa en una federación de radio cooperativa. Y tenemos 6 o 7 instituciones que están conformando una nueva cooperativa de primer grado, donde está DIPRA, los diarios que son cooperativas de trabajo y diarios PYME, está la Cámara del Libro, están editoriales, están cadenas de revistas culturales, que vamos a conformar lo que llamamos nosotros la Argentina gráfica. Entonces, Argentina gráfica, Argentina radial, Argentina televisiva, para que podamos construir otra subjetividad, para que el pueblo escuche otras cosas, para que los jóvenes escuchen otro mensaje y se mezcle con el mensaje de los demás. Pluralmente, nosotros no venimos para que nadie se vaya, queremos construir con todo, pero queremos construir. Queremos tener voz, no como la ley de la dictadura, que sostenía que las cooperativas no teníamos derecho a tener medios de comunicación. Entonces, en este año 2012, en donde las Naciones Unidas reconoce al cooperativismo por lo que aporta al mundo y lo declara Año Internacional de la Cooperativa, es la batalla de la visibilidad. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz. no alcanza con quedarse quietos en el lugar de trabajo. Tenemos que hablar, tenemos que hacer conocer la opinión de nuestros economistas, de nuestros gerentes, de nuestros técnicos. Si nosotros hacemos economía todos los días, y tenemos gente que nos aconseja y tenemos compañeros comprometidos que son aliados nuestros y todas las voces las nuestras y las de nuestros aliados se deben escuchar. Pero para eso tenemos que tener los medios nosotros. Y el cooperativismo de trabajo debe ayudar. Y la nueva generación de jóvenes cooperativas ligadas a las tecnologías de la informática y la comunicación que hoy se han expresado acá y son una nueva realidad deben recibir todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. Y pedimos a todos que las apoyen porque con ellos como cabeza de playa vamos a ir avanzando creando nuestros propios contenidos con nuestros propios valores que no son los del egoísmo, que no son los del lucro individual, que no son los del sálvese quien pueda, que son los del compartir la verdadera comunión, la de compartir el PAN. Un mundo para todos, no para uno poquito. Somos 7.000 millones de personas, no puede ser que 1.300 vivan bien porque 5.000 millones se tengan que cagar de hambre. ¿Qué mundo es ese? ¡Aplausos! 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 El otro tema del otro deber que nos llevamos para la casa es un combate muy muy del momento que es la situación de la cooperativa de trabajo de los compañeros del Hotel Bago en Buenos Aires. El Hotel Bago era una empresa recuperada, fue un hotel que su dueño, un señor Kinkovic, amigo de los milicos, compró con un crédito del Estado en la época del Mundial de Fútbol aquel que ganaba. Compró el hotel con crédito y nunca devolvió la plata. Se hizo dos hoteles. Cuando le convino, quebró, cerró y dejó a los trabajadores en la calle. Los trabajadores estuvieron un año y pico en la calle y de los 200 trabajadores y hubo 30 que se juntaron y se volvieron a meter al hotel y lo comenzaron a recuperar. A lo largo de estos nueve años que lleva de recuperación el hotel, hoy son 160 compañeros que trabajan en el hotel. Esos primeros 30, digamos, más 130 puestos nuevos de trabajo que se hicieron. Invirtieron más de 5 millones de pesos en sostener una estructura que se venía a calle. Y el dueño ¿qué hizo? En la cadera es lo que hacen muchas veces los empresarios inescrupulosos. Lo que hizo fue traspasar, o sea, quebrar y vender el hotel a una empresa fantasma que era de él, que se llamaba Mercoteles. Y entonces Mercoteles después se presenta como diciendo yo no tengo nada que ver este COVID Paco no se había muerto y ya se murió, nos vendió, nos vendió el hotel es propiedad nuestra, mire señor juez, nosotros venimos y están los negros ahí adentro que la están haciendo funcionar, queremos la propiedad, la propiedad privada. Y bueno, y los jueces le dieron la razón en primera instancia y los jueces le dieron la razón en segunda instancia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón. Nosotros también no hicimos las cosas bien o nuestros abogados no les supieron plantear las cosas bien. El tema es que han empezado la audiencia, hubo una primera audiencia que iba a ser la primera audiencia o la audiencia en donde la jueza le iba a decir a los compañeros que se tienen que ir porque hay que consagrar la sacrosanta por piedad privada. ¿Eh? En donde es es privada, ¿no? Es lo que yo le decía, ¿no? El dueño del capital es el dueño de la empresa. En vez de ser el capital que es muy necesario la gasolina que hace andar el auto no, es el dueño del auto y los demás son esclavos de él. Entonces, este, la acción de los compañeros durante muchos años, la solidaridad de los compañeros, el hecho que el hotel sirvió a las cooperativas, a las mutuales, a los movimientos sociales y a cuanto ha querido ir y albergarse ahí, hizo que la jueza planteara con muy buen criterio que, bien es cierto que había una una resolución de desalojo, ella no iba a desalojar a 160 a 160 familias. Por lo tanto, intimaba a las partes a lograr un acuerdo y si era necesario reunirse 80 veces, 80 veces se iban a reunir hasta que se lograra un acuerdo que permitiera de acuerdo a la visión de la jueza, el derecho de propiedad pero también el derecho al trabajo. Entonces, los compañeros necesitan de nosotros, necesitan que cuando nos llamen nosotros vayamos. El movimiento cooperativo se hizo cargo del tema hizo un estudio a través de Cooperar y con el apoyo del INAE. Hemos estudiado hasta el último detalle del proceso del VAUE y los compañeros del VAUE no piden nada, no piden milagro, piden simplemente que le den un préstamo para comprarlo. No le quieren deber a nadie nada. Digamos, no, o sea, la posibilidad de un crédito en las condiciones de rentabilidad del hotel porque es rentable y los compañeros lo han hecho rentable que ellos puedan ir pagando la propiedad del hotel. Entonces, respetamos las decisiones de la justicia y respetamos el derecho al trabajo. Esto es, no se va a poder hacer si no hay un fuerte apoyo al Estado. Que por suerte está el apoyo pero bueno, hay que trabajar. El VAUE como cualquier cooperativa de trabajo es una cooperativa de trabajo más que tiene los mismos problemas que tenemos todas las cooperativas de trabajo. Que hay algunos, que hay compañeros que se matan y otros compañeros que se matan por mirar el reloj para irse más deprático. Las que tenemos en todas las cooperativas también las tiene el VAUE. Pero el VAUE somos nosotros. En el VAUE no solo se juega el destino de los 160 compañeros sino se juega el destino nuestro. Es una nave insignia. Es como Sancor. Sancor era una nave insignia y se la estaban por llevar solos. Y gracias al compañero presidente de Venezuela no se la llevó. Y todavía sigue siendo los productores. O sea, hay determinados. Como fue el hogar obrero que que quebró por defender por no caer en la especulación y por defender el consumo del pueblo. Y que pudo terminar su quiebra pagar hasta el último peso y hoy como cooperativa se está dedicando a la construcción de viviendas. ¿Alguien sabe eso? Nadie. ¿No? O sea, los cooperativistas lucharon. Los otros quiebran para fugarse y llevarse la plata afuera y dejarnos a los trabajadores en la calle. Nosotros aún con dificultades y cuando vamos a concurso o hasta nos llevan a una quiebra como el hogar obrero luchamos hasta que pagamos el último mango porque los trabajadores somos de pagar nuestras deudas y llevamos la empresa adelante. Entonces, bueno, los compañeros del Bauer nos precisan. Entonces, cuando los compañeros del Bauer tocan pito nosotros tenemos que estar. Ese es el otro mensaje compañero. Y bienvenido a todos los que han venido a la capacitación y a todos los que nos han acompañado durante el día de hoy. Agradecer nuevamente a la Usina Popular, a los compañeros que en representación de la Municipalidad de Nicochea viñeron, al compañero intendente de Luría que está nuevamente acá presente, a la compañera Secretaria de la Producción, a los compañeros que han venido de la prensa y a todo y cada uno de los asociados de nuestra cooperativa. Esta es una jornada más en donde nos hemos conocido mucho, mucho más, donde de esta jornada por ahí no es lo más valioso de los discursos, sino el viaje, la llegada, la comida, el compartir y el transmitirnos las cosas que nos transmitimos, las vivencias, los problemas, vinculares, todo lo que tenemos los trabajadores. Estamos en una instancia en el movimiento cooperativo y mutual en donde en los próximos 10 años ninguno de los representantes que hoy estamos al frente de las instituciones vamos a quedar. No es porque nos vamos a morir, no, porque el lógico ciclo de la vida hace que las nuevas generaciones que se están formando los liderazgos futuros van tomando la aposta y los demás pasemos al Consejo de Ancianos, digamos, porque de acá no te vas nunca. La militancia en el movimiento cooperativo, el cooperativismo es una opción de vida y se termina en el cajón y tampoco, porque si queda el recuerdo siempre seguimos. Entonces, las nuevas generaciones nos van reemplazando y las nuevas generaciones con el Consejo de Ancianos vamos, ¿no? Que caminamos más despacio vamos haciendo el tranco cooperativo firme, firme, que permita que exista un mundo mucho más justo y equitativo, un mundo para todos. Así que muchas gracias compañeros y muchas gracias. 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 Gracias.